Sí, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos señores Favis, la familia más poderosa, ay, directamente desde Medellín, Colombia. ¡Vámonos! Hoy conocí una mujer que me hizo enloquecer, no sé qué pasó, pero sucedió, ella me hace estremecer, yo la quisiera tener en mi habitación. Un saludo para la gente de Arrancate.net, Alceta, Motia y Juli Canede, la familia más poderosa.